Según la resolución ministerial número tal, se determinó que la confirmación de un caso positivo de la COVID-19 se puede efectuar a través de una prueba molecular y también antígena. No aceptar la prueba antígena es una contravención a la directiva emitida por el MINSA, afectando los derechos en seguridad, salud y sociolaborales de los trabajadores del país. El ministro de Trabajo advierte a las empresas privadas que deben respetar la normativa vigente sobre la validez de las pruebas que detectan la COVID-19. Por este motivo, la Sunafil, sin perjuicio de las acciones y oficios que se vienen programando, está atenta a las denuncias para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y en caso las empresas incumplan, podrían ser pasibles de inspección y sanciones hasta por 52.53 UIT. Esto quiere decir 241 mil soles. Entonces, esto me imagino que se refiere al permiso que se les debe dar a los trabajadores por el tema de descanso médico. Ahí tenemos el comunicado para más claridad. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante las denuncias ciudadanas respecto a que algunos empleadores solo están dando validez a la prueba molecular positiva para efectos de la licencia con goce de haber, comunica lo siguiente. Según la resolución ministerial número tal, se determinó que la confirmación de un caso positivo de la COVID-19 se puede efectuar a través de una prueba molecular y también antígena. No aceptar la prueba antígena es una contravención a la directiva emitida por el MINSA, afectando los derechos en seguridad, salud y sociolaborales de los trabajadores del país. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo advierte a las empresas privadas que deben respetar la normativa vigente sobre la validez de las pruebas que detectan la COVID-19. Es decir, le está diciendo a los empresarios, a los empleadores, que no solamente se comprueba el COVID-19 cuando un trabajador está afectado con la molecular, sino también con la antígena. En este sentido, la Zunafil, sin perjuicio de las acciones de oficio que se vienen programando, está atenta a las denuncias para fiscalizar el cumplimiento de la normativa en mención. Y si no cumplen, viene la sanción.